Estas imágenes y el video que verán a continuación fueron tomados en el velorio del padre de la dama de Blanco Ibis María Rodríguez. Ella, sus familiares y activistas de derechos humanos, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y del Departamento de la Seguridad del Estado en el momento en que sacaban el férretro a la calle para llevar a cremar el cuerpo. Este hecho ocurrió el 20 de abril del 2014 en el municipio de Guanabacoa, en La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! beat ah no Ibis María, su hermano, una nuera, el marido y cuatro activistas fueron detenidos por las fuerzas policiales.